Muchas gracias a todos por su presencia y aquí esta mañana en la que hemos celebrado el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y como hacemos siempre, pasaremos a detallar siquiera brevemente cuál es el contenido fundamental de los acuerdos que se han tomado. Por parte de Ana, también le repartimos la documentación relativa al Consejo para que tengan con toda la ampliación el contenido del mismo. Destaca especialmente un conjunto de acuerdos en materia de infraestructuras agrarias, de mejora y de modernización del regadío. Esto significa que estamos invirtiendo en regadío, incluso cuando un año climatológico ha sido favorable en términos de pluviometría, como ha sido el presente, porque nuestras inversiones en materia de infraestructuras son inversiones pensando en el medio y largo plazo. Sabemos que es un problema que va a seguir en el futuro con nosotros el de la sequía y también somos muy conscientes de que aquellas hectáreas que se ponen en regadío tienen más rentabilidad y fijan más la población y vamos a seguir invirtiendo en esta materia. En concreto, las actuaciones de esta mañana en el Consejo de Gobierno afectan a más de 10.000 hectáreas en las provincias de León y Salamanca, con una inversión que supera los 30 millones de euros. Por tanto, 30 millones de euros de inversión en regadío para más de 10.000 hectáreas. Entrando al detalle del contenido de los mismos, 14,7 millones se dirigen a las obras de modernización del regadío en la comunidad de la margen izquierda del Porma, en León. Son fondos cofinanciados por el FEADER y va a beneficiar a 1.683 propietarios en una superficie de más de 4.700 hectáreas. Incluye la toma de agua, las balsas de almacenamiento y la electrificación de los sectores, la impulsión y el riego de los mismos en los términos municipales de Cordobío de los Oteros, Mansilla de las Mulas y Santas Martas, todos ellos en León. Un segundo bloque de 12,8 millones de euros para la modernización del regadío en la comunidad del Canal Bajo del Bierzo, también en León. También fondos FEADER. Va a beneficiar a 6.884 propietarios con una superficie total de más de 4.000 hectáreas. Incluye la instalación de una tubería de abastecimiento que va a sustituir la infraestructura actual del riego. Afecta a los municipios de Camponaraya, Carracedelo y Ponferrada, todos ellos en León. Con esta actuación se avanza en el compromiso que tenemos para esta legislatura de modernizar 30.000 hectáreas de regadío en toda la comunidad. A día de hoy se han iniciado ya proyectos por un importe de 21.746 hectáreas, lo que nos ha permitido cumplir ya a día de hoy el 72% del objetivo que teníamos para toda la legislatura. De 30.000 hectáreas que teníamos como objetivo de regadío en esta legislatura, se han iniciado e impulsado ya más de 21.740. Y, por último, 2,7 millones de euros para la instalación de dos plantas fotovoltaicas de autoconsumo en la comunidad de regantes Las Vegas de Almar, en Salamanca. Abarca una superficie de más de 1.900 hectáreas en los términos municipales de García Hernández, Peñarandilla, Alconada, Coca de Alba y Ventosa del Río Almar. El presupuesto de esa actuación está financiado al 50% por fondos FEADER y el resto por la comunidad de regantes. Son 400 propietarios y, como les digo, más de 1.900 hectáreas. Este es el primer bloque, que es un bloque destinado a la modernización del regadío, más de 30 millones de euros de inversión, más de 10.000 hectáreas. Se apoya económicamente la labor de las organizaciones sindicales con representación en la Administración de la comunidad. Para esta finalidad y sus gastos de funcionamiento se destinan 1.085.000 euros. Son beneficiarios los sindicatos y secciones sindicales con mayor nivel de implantación en el ámbito de la Administración de la comunidad, por eso son los sindicatos con representación en la Administración de la comunidad y, por tanto, representantes de los empleados públicos. La distribución de las cuantías para cada una de las organizaciones sindicales es la que tienen ustedes en la documentación, donde se tienen en cuenta sobre todo los resultados electorales de las últimas elecciones en el ámbito de la propia Administración de la comunidad autónoma. Se impulsan los convenios de prácticas para estudiantes de la Universidad de Valladolid con programas en empresas, en este caso Renault y Horse. Es una ayuda de 530.000 euros para financiar estos programas. Son programas en prácticas laborales dirigidas a titulados que se convierten en un pilar de acceso al mundo laboral para los jóvenes menores de 35 años. Tienen una experiencia muy importante de personas cualificadas, bien sean universitarios y no universitarios de formación profesional para el campo del empleo. Muchos de ellos van a trabajar en las empresas para las que van a prestar este servicio, que son Renault y Horse. Y, a su vez, pues el resto que no sean finalmente contratados por estas empresas, seguramente con esta experiencia profesional que van a tener, pues tengan fácil acceso al mercado de trabajo, fundamentalmente porque hablamos de formaciones muy demandadas por el mundo del empleo en nuestra comunidad. Tienen ustedes el detalle de lo que corresponde a cada una de las dos empresas, a Renault España y a Horse. Horse, recordarán ustedes que es básicamente todo lo que es la fábrica de motores de Renault, que es la más importante que en este momento Horse tiene a nivel mundial, la que está ubicada en nuestra comunidad autónoma. Se va a llevar a cabo una lucha integral contra plagas y enfermedades forestales con una inversión de más de un millón de euros en las provincias de León, Salamanca y Zamora, también financiados en este caso con fondos Next Generation de la Unión Europea. Se ha detectado una proliferación de perforadores de la madera que afecta a masas forestales del entorno, fundamentalmente en estas tres provincias, e incluye actuaciones de detección temprana de posibles focos, tratamientos culturales sanitarios con cuadrillas de tratamientos helvícolas, captura masiva y monitorización de poblaciones y el seguimiento de la evolución de las poblaciones del escarabajo perforador. Se subvenciona el mantenimiento de las depuradoras de Galende, Cobreros y Porto en Zamora, con una inversión de casi medio millón de euros. El objetivo es financiar hasta el 50% de los gastos asociados al mantenimiento de la explotación de estas depuradoras, que son las depuradoras de Riva del Lago Nuevo, Riva del Lago Viejo, el camping de Galende, las playas de Vigo, el puente y Porto, cuyos beneficios afectan todos ellos al parque natural del lago de Sanabria y Sierra Segundera y de Porto. Por tanto, se trata de la depuración de las aguas del lago de Sanabria y lo que estamos haciendo ya no solamente es contribuir a las inversiones de depuración, sino al mantenimiento de los costes asociados al mismo, cuyo 50% financiará la Junta de Castilla y León y el resto, lógicamente, pues las propias entidades locales, también con la aportación por el pago en el consumo que realizan los propios consumidores. 1,5 millones de euros para el servicio de vigilancia en diversos centros dependientes en el ámbito sanitario de El Bierzo. Y, finalmente, en el ámbito sanitario también, más de un millón de euros para el suministro y estructuras mecánicas en Salamanca, 1,184,000 euros. La Consejería de Educación financia con 275.000 euros el mantenimiento de las herramientas informáticas que gestionan la prescripción de las universidades públicas de Castilla y León. Esto se ha dado en gestión para toda la comunidad a la Universidad de Salamanca, que financiará estos gastos originados y, por tanto, para el mantenimiento de este operativo del que se beneficia toda la comunidad. Y es el mantenimiento de la herramienta informática para todas las universidades públicas de Castilla y León para la prescripción de los alumnos, 265.000 euros. 219.000 euros para participación de deportistas en edad escolar en los Campeonatos de España de 2024. Se dirigen a las 22 federaciones deportivas que participan en los Campeonatos de España en edad escolar, que se convocan por el Consejo Superior de Deportes. Estas subvenciones financian los gastos de alojamiento, manutención y transporte, así como manutención en ruta de las expediciones de las federaciones deportivas. Castilla y León va a participar en 27 disciplinas deportivas a través de 22 federaciones con sus respectivas selecciones. Tiene usted la distribución del importe que les he señalado, 229.000 euros, en cada una de las 22 federaciones deportivas que les he señalado. Y, sin más, estos son los acuerdos fundamentales, donde no solamente se trata de pensar en el momento presente en las necesidades concretas de Castilla y León, sino seguir construyendo el futuro de nuestra comunidad mediante nuevos regadíos, nuevas inversiones y, por tanto, nuevos proyectos de futuro para Castilla y León. Y estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular sobre este aspecto o sobre cualquier otro que pueda reclamar su interés. Sí. Hola. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, me gustaría saber cuál ha sido el ambiente del Consejo de Gobierno esta mañana. No sé si han abordado la situación política actual y si este ha sido el último Consejo de Gobierno del Gobierno de PP y Vox. Y luego, al margen de la posible normalidad que nos pueda transmitir qué ha pasado en este Consejo de Gobierno. No sé si cree que la situación tiene arreglo después de que su socio y vicepresidente les haya acusado de traicionarles, al menos en dos ocasiones. Gracias. Pues plantea básicamente dos cuestiones. En primer lugar, ¿cuáles ha sido el ambiente? El ambiente ha sido de trabajo. Hemos repasado los temas que figuran en el orden del día. Hay otra serie de cuestiones de actualidad. Naturalmente, yo estoy sometido a lo que es el secreto de las deliberaciones, pero sí le puedo señalar que ha habido un ambiente claro de trabajo, de normalidad. Han asistido todos los consejeros del Gobierno autonómico, a excepción de la consejera de Familia y de Igualdad de Oportunidades, que, como saben, ayer hasta última hora, pues tuvo una importante reunión en Canarias y no ha podido llegar a tiempo desde la comunidad autónoma de Canarias a Castilla y León para incorporarse al Consejo de Gobierno, pero sí ha estado en vía telemática. Es un ambiente, lógicamente, del sentimiento que tenemos, que es un Gobierno que es útil para las personas de Castilla y León, que trabajamos todos los días en interés de los ciudadanos de esta tierra, que creo que estamos teniendo buenos resultados al servicio de esta comunidad autónoma. Y es un Gobierno, en definitiva, que creemos que es bien valorado por el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Planteo una segunda cuestión. Si tiene remedio o si pudiera ser este el último consejo de la actual composición, pues no depende de nosotros, como ustedes saben. Y, por tanto, lo que no depende de nosotros, pues es difícil hacer una valoración de lo que finalmente pueda ocurrir. Que, como saben ustedes, hay una reunión esta tarde que tomará alguna edición al respecto, pero no es en Castilla y León, ni depende de lo que podamos hacer en Castilla y León. Sí, dice que no depende de ustedes, pero la pregunta que le he realizado a mi compañero es si ustedes pueden mantener un pacto de Gobierno con alguien que les ha llamado traidores. Pues, mire, el Gobierno funciona bien y el Gobierno funciona útil a los ciudadanos. A nosotros nos gustaría que el Gobierno siguiera funcionando, siguiera trabajando. Es un Gobierno que, como saben ustedes, ha conseguido importantes cosas para Castilla y León. Y es un Gobierno que garantiza estabilidad para la gente de esta tierra. En lo que depende de nosotros, es un Gobierno que nos gustaría que siguiera existiendo para el futuro. Y, lógicamente, en lo que ha dependido o dependa de nosotros, así va a ser. Pero la decisión última de esta tarde no va a depender de lo que plantemos exclusivamente desde Castilla y León, como ustedes conocen. Sí, se ha abordado el tema en la reunión del Consejo de Gobierno y me gustaría saber si se sienten cómodos con compañeros de Gobierno que tienen un planteamiento muy concreto sobre un tema muy concreto que choca con el planteamiento que asume o defiende el Partido Popular. Bueno, somos muy conscientes, lo hemos dicho siempre, que aquí hay dos partidos distintos en el mismo Gobierno, pero tenemos un único pacto de Gobierno, un pacto que es público, que es transparente y que hemos cumplido y que queremos seguir cumpliendo para el futuro. Ese sería nuestro deseo. Aquí estamos al servicio de la gente de Castilla y León y creo que estamos dando un buen servicio para los ciudadanos de Castilla y León. Un servicio de utilidad, un servicio de estabilidad, un servicio para favorecer aquello que la gente nos está demandando y ese es el trabajo que hemos venido realizando. No se trata de cómo nos sentimos cada uno, que cada uno estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Se trata de que estamos siendo útiles al servicio de Castilla y León. ¿Ha salido este asunto en la reunión del Consejo de Gobierno? El asunto de la reunión ayer de la Conferencia de Política de Infancia. Sí, y un poco la posición que ha marcado Vox en ese sentido de romper los pactos autonómicos. Bueno, la posición que ha mantenido el Gobierno de Castilla y León en esa reunión de la Conferencia sectorial es la posición que yo les anuncié la semana pasada y es una posición, primero, tomada en Castilla y León y desde Castilla y León. Nadie la ha tomado en nombre del Gobierno de Castilla y León desde fuera de Castilla y León. Es una posición que, por otra parte, es coherente con lo que venimos defendiendo y acordando el año 21, el año 22, el año 23. También es la misma posición de este año 24. Es la posición que, por otra parte, acordamos ayer todas las comunidades autónomas, a excepción de una, que fue Cataluña, y es la misma posición que yo les anuncié ayer la semana pasada, que es una posición que se basa básicamente en la solidaridad con las comunidades autónomas entre sí. No hay mejor contribución al proyecto de España que la solidaridad entre las comunidades autónomas y se basa también en el objetivo del punto 32 del acuerdo, que es una inmigración ordenada, una inmigración que favorezca la integración cultural, social y laboral. Y también una forma muy útil de esta integración social, laboral y familiar es que la tutela recaiga en favor de la Junta de Castilla y León, de estos menores, para que, lógicamente, seamos capaces de asegurar esta integración. Sí, respetando la confidencialidad de liberaciones del Consejo de Gobierno, yo le preguntaba si el tema de la crisis, la nueva situación que se plantea de romper los gobiernos autonómicos por parte de Vox, se ha planteado en algún momento de la reunión. Mire, yo creo que si dependiera de las personas que formamos parte del Gobierno de Castilla y León, todas tendremos el deseo de que el Gobierno de Castilla y León siga funcionando y siga desarrollando su tarea. Y, por tanto, sí que hay una posición favorable por parte de todos al deseo de que ojalá este Gobierno siga en sus funciones, en sus compromisos, en su programa. Muy recientemente, el presidente de la Junta de Castilla y León, en el debate del Estado de la Comunidad, planteó cuáles eran los horizontes de trabajo para los próximos meses, que todos compartimos, y a nosotros nos gustaría, a todos, creo yo, que esto pudiera continuar. Pero es verdad que seguramente el debate que se produzca no sea un debate exclusivo, pensando solo en una comunidad autónoma, y tampoco sea un debate en el que la contribución desde el Gobierno de Castilla y León pueda ser determinante. Aún así, Abascal ha señalado directamente a Fijó de romper esos pactos de Gobierno, que hay de verdad en eso, de que Fijó ha llamado a los varones para que tomen esa postura. Mira, le decía yo antes que la posición que tenemos desde el Gobierno de Castilla y León es la misma que mantuvimos en el año 21, 22 y 23 sobre este asunto cuando fuimos a las conferencias sectoriales. En el año 21 el señor Fijó era presidente de la Junta de Galicia, y, por tanto, en ningún caso puedo haber opinado sobre lo que hicimos desde Castilla y León. Es la misma posición que hemos mantenido todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña. Y es la misma posición que yo les comenté la pasada semana, exactamente la misma que les anticipé. Por tanto, es una posición tomada por Castilla y León, desde Castilla y León, pensando en los intereses de Castilla y León. Dice que la posición de todo el Gobierno es que ojalá siga funcionando. Habla de todo el Gobierno, tanto de la parte de PP como de Vox. Después de las declaraciones ayer de García Gallardo, en las que, insisto, llamó traidores a la parte del PP por el incumplimiento de al menos dos acuerdos. Yo creo que… Hombre, hablar en nombre de todos. Yo soy el portavoz del Gobierno, a lo mejor hablar en nombre de todos. Pero si usted me pide mi impresión personal, mi impresión personal es que sí, que yo creo que todos los miembros del Gobierno de Castilla y León estarían favorables a que el Gobierno de Castilla y León siguiera funcionando en su actual composición, con el programa de Gobierno que tenemos firmado y con el planteamiento de iniciativas y propuestas que planteó el presidente de la Junta de Castilla y León hace muy poco tiempo en el debate del Estado de la Comunidad. Sí, no sé si el vicepresidente de la Junta ha mostrado cierto malestar durante la reunión de hoy, teniendo en cuenta el tono de su mensaje a esta noche. Yo creo que… Ya son opiniones, porque, lógicamente, me pide usted la percepción de cómo le he visto. Yo, si usted me pide opinión, y seguramente quien mejor puede dar la opinión sobre sus propios sentimientos es el mismo, yo creo que si de él dependiera, y si dependiera de todos los miembros del Gobierno de Castilla y León, creo sinceramente que a todos nos gustaría dar continuidad a la actual composición del Gobierno y nos gustaría seguir trabajando por este proyecto, que es el proyecto que estamos conformando el Gobierno de Castilla y León y es la impresión que yo tengo. Pero, en todo caso, sobre aspectos personales, puedo opinar más sobre mis propios sentimientos que seguramente sobre los sentimientos individuales de cada uno, que, lógicamente, cada uno tiene derecho a expresarlo. Pero, como no quiero dejar sin contestar su pregunta, es lo que yo creo, personalmente, de lo que he apreciado el rato que he estado sentado en el Consejo de Gobierno, que, lógicamente, como le digo, hemos existido todos los miembros del Gobierno, menos la consejera que lo ha hecho telemáticamente al haber acabado ayer tarde la reunión en Canarias. Vos sí que ha dicho que el pacto está roto. Yo no sé si ustedes no le dan credibilidad a esas manifestaciones de Santiago Abascal y piensan que esta tarde, no sé si trabajan con la idea de que se puede continuar o ya trabajan con la idea de que pudieran gobernar en solitario. Bueno, yo lo que he oído es que esta tarde era una reunión y, por tanto, lo que quieran manifestarlo manifestarán esa tarde. Yo no voy a ser quien adelanta acontecimientos y menos cuando no me corresponda a mí tomar esas decisiones por parte de otro partido político. Sí, buenos días. Gracias. ¿Cuál sería el motivo por el que los 21 menores que iban a llegar a Castilla y León en 2022 finalmente no llegaron a esta comunidad? ¿Tiene que ver con que no se activó el protocolo por parte de Canarias o tiene que ver con que Castilla y León finalmente no activó tampoco ese mecanismo? ¿Qué pasó? Nosotros hace tiempo que enviamos el documento del convenio de firma. Es verdad que tiene una complejidad por parte de la Administración donde están actualmente tutelados que tienen que preparar el documento individual de cada uno de ellos y ceder la tutela. Al ser menores, al ser niños, pues no solamente lleva aparejado el traslado de estas personas sino también el cambio de la tutela de estas personas entre Administraciones públicas. No se trata solo de firmar el convenio de colaboración que nosotros hace tiempo que hemos remitido sino que esta firma del convenio cuando se haga desde Canarias tiene que llevar aparejado todos los expedientes de cada uno de estos menores, de cada uno de estos niños y niñas y la cesión de tutela. Yo sé que están trabajando en esta dirección. También sé que, lógicamente, los servicios allí tienen un exceso de trabajo por muchas circunstancias que ustedes conocen y seguramente los plazos no son tan ágiles como quizá a todos nos gustaría, pero nuestra vocación y nuestra disposición sigue estando plenamente operativa y yo seguro que podríamos anunciar que en los próximos días llegarán estos niños y niñas a Castilla y León. De acuerdo. Y quería preguntarle también por otro asunto, la huelga que anuncia la Confederación del Trabajo para el Transporte Sanitario. ¿Nos podría concretar qué servicios mínimos se van a implantar en esta huelga que se anuncia? Lo que estamos planteando nosotros es servicios mínimos, sobre todo en el ámbito de las emergencias sanitarias y en el ámbito de alguna actividad programada, fundamentalmente lo que tenga que ver con diálisis y enfermos oncológicos. Esto es fundamentalmente. No lo serían en el resto de las actividades programadas, con lo cual ahí, si depende de las circunstancias de la huelga, podría tener alguna incidencia. Y de antemano pido disculpas al conjunto de los ciudadanos que se puedan ver afectadas por esta cuestión. Y el deseo también de que la negociación entre la empresa y los trabajadores llegue a buen puerto y no sea necesaria la realización de esta huelga y el impacto que podrá tener sobre el conjunto de las personas de Castilla y León. ¿De qué porcentaje de servicios mínimos estaríamos hablando? Para lo que son los servicios de emergencia y lo que son los servicios de diálisis y oncológicos estaríamos hablando del 100 %, porque, lógicamente, no nos parecería razonable que ningún servicio de emergencia quedara sin atender. En el resto no se establecen servicios mínimos para garantizar el legítimo derecho a la huelga. Pero también creemos que estamos a tiempo por parte de esa negociación entre empresas y trabajadores de que se pudiera evitar la huelga. Y anuemos a que se hagan. Y si de alguna medida los servicios del SERLA y alguna entidad pudiera colaborar en favorecer este acuerdo, pues, lógicamente, estamos a disposición de los mismos. Gracias, señor presidente. Faltar personal en bolsa, que son las profesiones sanitarias en aquellas otras profesiones donde quizá los servicios sanitarios o los servicios disponibles sean suficientes. La actualización es menos periódica y, en todo caso, nuestro deseo es irlo actualizando para dar mayor facilidad a todo el mundo a poder participar en las bolsas y poderse beneficiar de esta oferta de empleo. Hola, buenos días. El lunes es la reunión, están citados la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No sé qué postura va a llevar Castilla y León si creen que toda esta polémica con los pactos puede un poco enturbiar la reunión y el mensaje. Yo creo que son cosas distintas y, por tanto, no deberíamos mezclarlos. Una cosa es la reunión de la conferencia sectorial, donde, vuelvo a insistir, todas las comunidades autónomas venimos manteniendo la misma posición desde el año 21, a excepción de Cataluña, que ayer, lógicamente, tuvo una posición distinta. Todas las comunidades autónomas en el año 21 y 22 y 23 tuvimos esta posición y Cataluña hoy ha tenido otra distinta. Y otra circunstancia distinta es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ahí saben ustedes que las posiciones generalmente de las comunidades son más cercanas a los intereses propios de cada una de las comunidades. Nosotros enviamos una gran mayoría de comunidades autónomas una petición para que se incluiera un punto en orden del día, que era la información de los planes del Gobierno en torno al modelo de financiación autonómica y, por tanto, abordar la financiación autonómica y el nuevo modelo de financiación autonómica. Esto es un poco lo que hemos conseguido incluir en el orden del día. Vamos a ver en qué medida se hace, porque, lógicamente, fuimos 14 comunidades y ciudades autónomas a las que conseguimos la inclusión de este punto. El Gobierno lo que planteaba es incluir, que es lógico, en el mes de julio la información sobre las entregas a cuenta y sobre el déficit y su distribución entre las comunidades autónomas. Ahí nuestra posición, lógicamente, es conocida por todos ustedes cuando se plantee el ámbito de la financiación autonómica. Creemos que la financiación autonómica tiene que ser abordada por todas las comunidades autónomas, tiene que ser abordada en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de privilegios, y tiene que ser abordada contando con la posición de todas ellas y no pactarse exclusivamente solo con una comunidad autónoma y luego trasladarse el acuerdo al resto. Por tanto, yo creo que son aspectos diferentes que no debieran de mezclarse lo que es la posición de las comunidades autónomas en una conferencia sectorial en el ámbito social de lo que es la posición de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Acudimos con toda la fortaleza de defender los intereses de Castilla y León y aquí básicamente lo que estamos defendiendo es igualdad, solidaridad y multilateralidad. Si creemos que la solidaridad es un elemento básico en el aspecto que hemos dicho anteriormente, también lo es en el aspecto de la financiación autonómica. Sobre el tema de la llegada de los niños, quería incidir en los problemas burocráticos de los que habla, que se dieron el año pasado, no se dieron en 2022. En 2022 sí vinieron niños a Castilla y León. ¿Tuvo algo que ver el año pasado Vox que no viniera ningún niño? Nosotros, como les digo, hace tiempo que ya hemos enviado ese convenio a la comunidad de Canarias y es verdad que la circunstancia en la comunidad de Canarias se ha venido complicando de forma extraordinaria. Hay que entender el exceso de trabajo que puedan tener y que esto exige un expediente individual para cada uno de los niños y niñas, que es un expediente para el cambio de tutela de una Administración a otra, que es algo no sencillo y no solamente es entre Canarias y Castilla y León, sino entre Canarias y el resto de comunidades autónomas también que requieren un expediente individual para cada uno de estos niños y niñas. Esta es la idea, por tanto, que creemos que se va a resolver en los próximos días, que la comunidad de Canarias nos puede enviar todos los expedientes y nos puede ya por fin remitir a estas personas que estaremos encantadas de que estén con nosotros. La posición que mantuvo ayer la consejera de Familia en la conferencia sectorial considera que se ajusta a lo que dijo García Gallardo, porque él habló de que no se aprobara la reforma de la ley de extranjería. Los consejeros del PP han dejado ese punto y en el otro plano de los menores que vienen son menores que ya eso estaba acordado. ¿Cree que se ajusta a lo que ha dicho el vicepresidente o se sale de esto y sería motivo de ruptura del blanco? Se ajusta plenamente al acuerdo que hemos firmado. Como he dicho en alguna ocasión, lo que se ha firmado en el caso de Castilla y León tiene correlación con dos puntos básicos del acuerdo, el punto segundo y el 32. El punto segundo es el que habla de solidaridad entre todas las comunidades autónomas y un elemento básico de la solidaridad entre las comunidades autónomas puede ser este ejemplo. No hay mejor compromiso a favor de lo que nos une, a favor de España, que la solidaridad entre las comunidades autónomas que queremos seguir ejerciendo. Y el segundo es el que tiene que ver con favorecer una inmigración ordenada que a su vez garantice la integración social, laboral y cultural. Y creo que en el acuerdo de ayer se cumplen básicamente los dos aspectos. Como usted bien dice, no se tomó una decisión por parte de la conferencia sectorial en torno a esta iniciativa de cambio de ley, porque no le corresponde a la conferencia sectorial los cambios de leyes, sino que le corresponde al Congreso de los Diputados. Tendrá que ser el Congreso de los Diputados quien decida a este respecto. Lo que sí que decidió es, y usted lo ha señalado muy bien, cumplir los acuerdos que venimos aplicando todas las comunidades autónomas desde el año 21, 22 y 23. Por tanto, todas las comunidades autónomas de España venimos aplicando estos acuerdos desde el año 21, 22 y 23. El día de ayer también todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, nos sumamos también a ese acuerdo. Creemos que es un acuerdo que además es coherente y consistente con el pacto de gobierno que tenemos firmado en Castilla y León y a su vez es coherente y consistente con lo que yo les anuncié la pasada semana, incluso el número de personas que nos corresponderían para este ejercicio. Sí, insistiendo en esa situación del gobierno, no sé si ya sobre la mesa tienen algún plan B en caso de que haya ciertas sustituciones en el corto plazo y luego también quería saber si estarían dispuestos a esa mano tendida que les ofrece el Partido Socialista a un gobierno en minoría con acuerdos puntuales. Nuestro mejor plan a día de hoy es un gobierno como el que tenemos que es un gobierno útil y eficaz que garantiza la estabilidad en Castilla y León que es capaz de cumplir sus compromisos y que tiene una hoja de ruta muy clara que es el pacto de gobierno y que es la reciente sesión del presidente de Castilla y León con el programa de trabajo en torno al debate del Estado de la Comunidad. Hubo bastantes propuestas de resolución que ahí se aprobaron y creemos que tenemos una buena línea de trabajo. Eso es lo que nos gustaría y por tanto es nuestro principal plan de trabajo a día de hoy y en lo que podamos y dependa de nosotros eso es lo que queremos y nos gustaría que siga existiendo. Entonces, ¿les gustaría seguir trabajando de la mano de alguien que les acusa de ser unos traidores? Pues mire, nos gustaría que el gobierno de Castilla y León siguiera funcionando tal y como está hoy. Es un gobierno que es útil y eficaz, es un gobierno que da resultados, es un gobierno que ofrece estabilidad y por nosotros no va a quedar el intento para que el gobierno de Castilla y León siga ofreciendo lo que venimos ofreciendo a esta tierra que por otra parte creemos que es lo que la gente de esta tierra nos demanda a los que estamos en el gobierno de Castilla y León. ¿No hay más preguntas en la sala? Damos paso entonces al turno provincial que hoy vamos a iniciar en Soria con Ana Barbero de Soria Noticias. Cuando quieras, Ana, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar porque el gobierno está trabajando desde 2002 en un nuevo mapa de transporte de viajeros por carretera y el partido Soria ya avanzó que a consecuencia de este mapa se van a reducir las paradas a cinco en toda la provincia de Soria incluyendo la capital y por su parte la consejera de movilidad prefirió esperar a conocer el nuevo proyecto del gobierno para en función de ello ver si era necesario realizar un mapa complementario. No sé si nos puede avanzar cómo se va a solventar cómo va a solventar la junta de esta reducción. Y luego, por otra parte, también quería preguntar porque los sábados se ha suprimido el autobús que es de competencia autonómica que realiza el trayecto Soria-Burgos y Burgos-Soria. No sé si se piensa retomar este servicio en un futuro próximo. Muchas gracias. Pues el tema de la posible retirada por parte del gobierno de España de algunas paradas de autobús es algo que nos viene preocupando desde hace tiempo. Hemos pedido información sin éxito, hemos pedido que se nos asegure, se nos confirme que no se va a cerrar ninguna parada de autobús por parte del gobierno en Castilla y León y esta es la posición que hemos tenido siempre. Lo hemos defendido creo yo que con bastante firmeza. Es verdad que no hemos tenido al día de hoy la ocasión de que el ministro de Movilidad haya encontrado un hueco en su agenda para recibir al presidente de la Junta de Castilla y León pero entre los asuntos que el presidente de la Junta le envió nada más de la posesión estaba este, el asegurar, el garantizar que ninguna parada de autobuses dependiente del gobierno en su decisión fuera cerrada en nuestra comunidad autónoma. Esto es lo que mantuvimos entonces y es lo que seguimos manteniendo al día de hoy. No conozco exactamente la línea específica que usted plantea, si es titularidad de qué administración y nos podemos enterar y darle más información con detalle en lo que usted plantea del recorrido entre dos localidades. Continuamos ahora en León. Carlos Domínguez y León, cuando quieras, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería saber si nos podrían explicar qué ha pasado exactamente para haberle retirado, haberle quitado al último premio de arquitectura de Castilla y León un proyecto con el que había ganado un concurso público, es decir, había sido previamente seleccionado su proyecto entre trece que se habían presentado para la construcción de unas viviendas de alquiler joven aquí en León Capital y entregárselo, sin embargo, después de haberselo retirado de él, entregárselo a un concejal, a un exconcejal de urbanismo en el Ayuntamiento de León, dejando sin efecto, por lo tanto, el resultado del concurso. ¿Cuál es la explicación para esta maniobra que está generando cierta polémica aquí en León? Gracias. Gracias a usted. Una cuestión de detalle que usted plantea, la información que yo tengo es una cuestión estrictamente técnica y de contenido administrativo, pero en este momento tampoco le puedo dar mucha más información sobre esta cuestión de detalle que usted plantea, pero sí quédese con la idea que la cuestión que lo motiva es estrictamente técnica y de carácter administrativo. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Sí. Solamente preguntarle si tienen algún temor a lo que pase esta tarde, porque nos ha emplazado a lo que pase esta tarde, si tienen ustedes algún temor a lo que pase esta tarde. No, no es que yo les emplace a lo que pase esta tarde, es que creo que quien ha anunciado que esta tarde va a haber una reunión es el que les ha emplazado a ustedes, no el Gobierno de Castilla y León. Sí. Nosotros lo que decimos es lo que podemos decir como Gobierno de Castilla y León, lo que no podemos pronunciarnos es por lo que pueda hacer alguien fuera de Castilla y León en una reunión que tiene esta tarde, que lógicamente está dentro de su margen de decisión. Los partidos políticos tienen, de acuerdo con la Constitución, capacidad de decisión conforme a sus propias circunstancias, condiciones o visiones de la realidad y, por tanto, cualquier valoración sobre lo que esta tarde se pudiera plantear la tendríamos que hacer después de que se anuncie lo que esa reunión quiera anunciar, no antes, porque ni sabemos lo que puedan decidir ni estamos en condiciones de valorarlo en consecuencia. Sí, el vicepresidente ha señalado en Twitter que, por respecto a su partido, dará a conocer su decisión después de la reunión que hay esta tarde. No sé si se ha convocado una reunión del vicepresidente del presidente o si saben ustedes cómo lo va a comunicar o cuál va a ser la forma en la que ustedes se van a enterar de la decisión del vicepresidente. Pues si usted lo ha señalado, si va a dar a conocer su posición después de esa reunión, lo suyo se esperará después de la reunión para conocer la posición y hacer cualquier valoración al respecto. ¿Hay alguna reunión del vicepresidente y del presidente fijada para esta tarde o saben ustedes cómo se lo va a comunicar? No lo sé, no lo sé y tampoco sabemos lo que vaya a comunicar porque seguramente como usted está anticipando lo que vaya a comunicar dependerá de lo que surja de la reunión. Sí, no sé si han evaluado cómo afecta al Gobierno de Castilla y León en general transmitir a los ciudadanos esta sensación de incertidumbre a la espera de lo que un partido decida esta tarde. De eso depende la estabilidad del Gobierno. Bueno, yo le he comentado cuál es el deseo de las personas que estamos en el Gobierno de Castilla y León. Nosotros tenemos que seguir garantizando la estabilidad pero lógicamente también tenemos que ser respetuosos dentro de la normativa con lo que cualquier organización política pueda decidir en el ámbito de sus competencias. ¿Cuál es su impresión? Le digo su impresión personal de lo que puede pasar esta tarde y si cree que la próxima semana el jueves en el Consejo de Gobierno seguirán las mismas personas sentadas. Mi impresión yo conozco mucho más a las personas que venimos trabajando en Castilla y León que las que esta tarde tengan que reunirse para tomar esa decisión que usted plantea y como conozco más a las personas que están puedo hablar un poco del sentimiento que yo tengo. Mi impresión es que a los que estamos hoy en el Gobierno de Castilla y León nos gustaría que el Gobierno de Castilla y León siguiera funcionando siguiera trabajando siguiera siendo útil al conjunto de los ciudadanos pero lo que se vaya a decir esta tarde nosotros tendremos que respetarlo como es natural y tendrán que explicarlo quien lo vaya a decidir. Es todo, gracias. Muchas gracias a ustedes.